¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tengo una gran noticia para mis seguidores de Twitch. Durante los próximos días estaré realizando tiradas a Porayaka y Shenge, en la que tiraré en tu cuenta a Porayaka o a PorShenge. Pero hay un pequeño requisito. Debes ser suscriptor de mi canal de Twitch para poder participar. Así que asegúrate de suscribirte con Twitch Prime o con una suscripción de Tier 1 para poder participar. Y estate atento a los próximos vídeos y publicaciones para no perderte absolutamente nada de esta dinámica. ¡Comencemos! ¡Chad! Hoy vamos a hacer una cosa bastante top. Me gustaría bastante intentar pasarme a todos los bosses de Genshin Impact con esta... No, esta no. Con esta perraca. Quiero intentar pasarme a todos los bosses, básicamente, porque es el peor personaje del juego. ¡Chad! Hacemos apuesta de puntos. Vamos a ver esta de fia. ¿Chiquita? Sí. Nivel 90. 54-104. Claro, es que tiene el prototipo arcaico. Sueños aureos a full. 0-6-8-10. Vale, me gusta. ¡Chad! ¿Cómo lo podemos hacer? Se viene casino. ¡Se viene! ¿Derroto a todos los bosses en 5 intentos? Sí. No. 2 minutos, chat. Ahí lo lleváis. Apuesten. 86% de los puntos apostados a que sí. 2.000 puntos a que no. 30 segundos para que acabe la votación. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Hostia! Aspect 2. ¡Chiquita! ¡Chiquita mía! ¿Dónde damos, chavalita? A ver, primero vamos a hacer un pequeño showcase. ¿Veis? Uy. ¡Uy! Vale, b***a, tío. Por algo de Gia es el peor 5 estrellas del juego, ¿no? Ahí es. Subo, coño, qué susto. El gilipo. Ya sé esto. Vamos a ver, para empezar, me gustaría empezar con un boss fácil, tío. Vamos a empezar con el lobo, ¿vale? 1% de posibilidades, 0% de fe. Se viene. Hola, crack. Vamos a pegar una elemental. Así ya va a empezar. Eso es. Cuidado, cuidado. ¡Eh! Le he hecho 4K. ¡Opa! ¡Kaneki! Gracias, tío. ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Cago a los muertos! Ok. A ver, Chad, ¿cuándo pega? ¡Opa! Pues no pega tampoco, ¿eh? ¿Por qué no usar la espada del tiempo? Chad, ¿hoy estáis? Los queridos qué chingones. Estáis un poquillo raritos, raretes, ¿eh? Tú por aquí. No quiero dejar yo. ¡Madre mía, Chad! ¡Cómo esquivo, eh! ¡Soy God, cabrón! ¡Soy God esquivando, hijo de p***! Bueno, ya va. A ver, Chad, voy a cerrar los ojos, ¿vale? Voy a esquivar con los ojos cerrados. ¡Eh! ¡He esquivado con los ojos cerrados, de locos! Transformate. Venga. Morite, 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 morite. Además, no me acordaba que deje asegura a sí misma. ¡Madre mía, cómo esquivo, tío! ¡Madre mía, cómo esquivo, hermano! Ya le acabo al tío, ¿eh? ¡Madre mía, qué esquivada padre! Tomar por c***o. Ya está. Primer boss, facilito. ¡Se viene, Chad! Segundo boss. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Sí! Vale, Chad, este reto vamos a tardar en hacerlo, ¿eh? Vamos a tardar en hacerlo bastante. ¿Qué hace el carabino este? ¿Os dais cuenta de que vuestro chavalito va sin ningún lujo? Es increíble, ¿eh? Y le pedimos de hostias a más no poder. Baja, guacho, baja. ¡Opa! Cuidado, cuidado. Dios, cómo me gusta la p*** elemental de dejea, tío. Chad, es que de verdad, tío. No sé por qué han hecho a dejea tan pocha, tío. Muchas, muchas gracias, tío. Feliz. Vale, mucho, tío. Vale, mucho. Tú, 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 tú. Ya, pero... ¿Qué cojones? Veo más puntos de curación que puntos de ataque. Yo estaba pensando lo mismo, ¿eh? No creo, ¿no? Se rompen todos. Una polla. Una polla. ¡Ah! ¿Qué? ¡Hostia, claro que estoy en el suelo roto! Paso, Storm Terror. Paso. Vamos a ver. Next. Chat, Oceanida. Chat, me ha dado hipo. ¿Qué debería de hacer, chicos? Me pongo un susto. Coño, tu p*** madre. Me pongo un susto para asustarme. Que dicen que sí. Te... ¡Ay, Dios! Qué vaporizados tan ricos. Aguanta la respiración 15 segundos. ¡Ah! Ya está. Tení jugado mejor. Chúpame la verdad. Chúpame la verdad. Chat, tengo mucho hipo. A ver, no. Esto no puede quedar así. Chat, creo que sale aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tu p*** madre! ¡Ay! ¡Ah! Ah, mira, se me ha quitado. Ahí está. Muerto. Perfecto. Dini. Más aún teniendo la ulti con la rana esta. Cuidado, eh. Cuidado que me puede matar a la deje. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ya está. Oceanida muertísima. Chat, nos vamos a por Azaja. Por favor, que el elemento no sea piro. Por favor, que sea hidro y crío. ¡Vamos! Todo está a mi favor. ¡Vamos, chavalito! ¡Vamos, Azaja! Tuki, Tuki. Pega tu grito. Me gusta tu grito. Chat, ¿intentamos derrotar a Azaja de manera AFK? Ah, tipo, simplemente necesita la perla oceánica y la espada del tiempo. Puede ser. Mientras haces eso, no revisas la cuenta. ¡Oh, chat! ¡Sería God! Bueno, pues, vamos a empezar. ¡Uy, uy, uy, uy! El sapito, eh. ¡Hermano, que se muere! ¡Uy, uy, 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 uy! A ver, a ver, le hace daño. ¡Oh! ¡Le hace daño! No me lo creo. Vamos a ir con la lista, ¿vale? De participantes en las revisiones de cuentas. Chat, estoy hasta la p*** de la Azaja, ¿eh? Estoy hasta los huevos. Vamos a matarlo de una pinche vez por todas, porque no puedo más con mi vida. ¡Vamos, Kron! ¡Vamos, Kron! Voy a matar a la Azaja primero. Tuki. Morite. Mordex, ya pasaron como 3.000 siglos. Ya me dio sueño. Oye, ¿en los qué hay? La Azaja se tiene que morir, que está nada. Tengo que cumplir con el pinche Retazuki. Tuki. Morite. La pincha de tu hermana. Ataja es eterno, tío. Es que es eterno este, Kron, ¿eh? Nah, se muere ya, ¿eh? Se muere ya, se muere. Cuidado, Kron. ¡Vamos, ataja! ¡Vamos, ataja! ¡Joder! Estoy hasta la p***, tío. Somos tú contra... Contra mí. ¡Vamos! ¡Vamos, Kron! ¡Por fin, tío! ¡Ay, Dios! ¡Cuánto tiempo ha pasado, chat! Me cago en mis muertos. Dejé a... Hija mía... Me cago en los muertos, hija mía. Eh, chat, yo creo que el reto se acaba aquí, eh, tíos. No, no quiero hacer nada más. Es que no me apetece, tío. La regisbid, crío. Venga, va. ¿Era así, chat? Cosmantus wine. ¡Puta! ¡Caliberto! ¡Cabrón! ¿Te gustó mi regalito? ¡Qué hijo de p***! Vamos a ver. Te f***o, te f***o y te f***o. Nada, esto es fácil, ¿eh, chat? Cuidado que se nos muere. Cuidado, cuidado. O que se nos... ¡Cuidado, cabrón! Chao, chao. Cosmantus wine. ¡Cago en los muertos, tío! Lo voy a quitar. Lo voy a quitar el p*** sonido, tío. Chat, os avisamos esto. Mi cara es la de Cariberto. Venga, va. Regisbid, crío. Tú puedes. O sea, Dejia, perdón. Ya le estaba animando a la regisbid, crío. Para que matara a Dejia, ¿eh? Dios, se ha restablecido hasta el núcleo, tío. Que esto nunca me había pasado en el p*** Genshin, ¿eh? Ah, ay, Dios. Qué susto, chat. Te lo prometo, ¿eh? Me cago en los muertos, tío. Venga, morite, 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 morite. Ahí está. A la p***, cabrón. No puede ser, tío, que con un personaje 5 estrellas me haya costado tanto matar a la regisbid, crío. Eso significa que hay un problema grande, ¿eh? Ay, pobrecita, tío. Hashtag fishdijia. Es que está tan buena, tío. Ya está, chat. Reto acabado. Dadle a like, suscribiros. Comentadme en los comentarios de YouTube si creéis que Dejia es mala o es buena. ¿Y por qué? Besito, cracks. Chao, chao. Si no se suscriben a YouTube son minis, minis. ¡Stop!